¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Ojo, cuidado, porque tenemos una filtración aquí en pantalla que es cremita, ¿ok? Bueno, no me ha dado tiempo a traducirla, pero la he visto y he dicho esto, hay que subirlo Porque he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención, que la mencionaremos luego, ¿vale? Que no es ya solo de los agentes, sino de futuras cosas que se vienen a Rainbow Ya sabéis que se viene el Black Eyes en los escudos de Montagne y Blitz y demás Pero bueno, también haremos un vídeo hablando de eso, ¿ok? Y nada, vamos a hablar un poquito de esta filtración que yo creo que es súper importante Y espero que, bueno, que le deis mucho apoyo, que la compartáis para que toda la comunidad esté al loro, ¿vale? Recordad que somos uno, somos todos uno, ¿no? Todos uno y hay que darle caña Así que bueno, vamos a ello El señor Hipex9, ¿se ve bien? Sí, sí, bueno, no sé por qué se me ve tan oscuro, pero perdonad, ¿eh? Tengo el foco dado y todo Bueno, Hipex9 dice lo siguiente, ¿vale? Se han liqueado esto La operación se va a llamar Hidden Eyes, ya veremos luego si es así Pero bueno, como se llame la operación, nos importan tres pepinos, las cosas como son Y habla Defensor Phillywise, ¿vale? Le vamos a llamar el Filipo a partir de ahora El Filipo, que es de Subáfrica, va a ser chica Va a tener la T5 SMG con ACOG, ¿vale? La T5 es esta, para quien ande un poco despistado Que es la de Lesion, o sea, el arma de Lesion con ACOG en defensa Ojo, ¿eh? Que esto está broken, o sea, este arma está broken Pues además a Lesion, recordad que le mencionaron la habilidad, no el arma Lo que pedía mucha gente era su arma, porque va muy rota Pues ojo, ¿eh? Llevará la ITA-12L, que es la escopeta de mira Esta que nadie jamás ha usado, pues esa, ¿vale? Y que jamás nadie va a usar porque va a tener este arma, pues esa Y la RG-15, ¿vale? La RG-15 creo que es esta pistola, ¿vale? Que es la de ELA, juraría Me alegro porque tengo camuflajes to' chulos para esa pistola Y para el arma de Lesion también tengo camuflajes to' chulos, ¿vale? Entonces va a tener esas armas Va a ser, obviamente, tres de armadura Porque va a tener ACOG, perdón, y una de velocidad Eso está bien porque actualmente ACOG tan solo tienen maestro No, un maestro, madre mía Los mismos maestros ahora mismo se están ahí ahorcando Echo, perdón, Rook y Doc, ¿ok? Así que yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe Es muy buena noticia porque esto significa que vuelve otra ACOG al juego Y lo mejor de todo es que vuelve para un subfusil Bueno, para un subfusil sí, porque maestro La última ACOG que incorporaron fue la de maestro En defensa que era para una ligera Si no me falla la memoria, ¿eh? Que ya después de la que he liado Pero sí, creo que maestro fue el último agente que entró con ACOG Y ahora vuelve a entrar esto Yo le agradezco porque últimamente todos los defensores son Roamers o de varios, de dos de velocidad O de tres de velocidad Y era un poco rollo, es como, tío, meterme algún ancla nuevo Que quiero ver cositas nuevas Así que ahí va Su habilidad Smart Wire, ¿vale? No sé, la traducción sería como alambre inteligente Y es alambre de espino Que reduce la velocidad de los enemigos Significante, o sea, como más Yo creo que el alambre normal Imagino que reducirá la velocidad como reducía el alambre Antiguamente, no sé si os acordáis Hace muchos parches que el alambre Es que prácticamente te frenaba de golpe Pues va a ser eso Y además, va a hacer daño Mientras te estés moviendo a través de él O sea, que o lo rompes o lo rompes Esto para el late game va muy bien Porque muchas veces cuando se rusea Bueno, para frenar rusos va a venir muy bien Porque muchas veces cuando ruseas no rompes el alambre Pasas corriendo O muchas veces cuando quedan pocos segundos Hay gente que se mete a topes y romper alambres Y esto va a venir muy bien, ¿vale? Dice que es inmune a los melee O sea, al cuerpo a cuerpo Encima, para romperlo vas a necesitar sí o sí explosivos Imagino que el martillo de Sledge entrará, pero no sé Y luego además marca los gadgets O sea, los dispositivos de los enemigos Que se estén moviendo por el alambre O sea, que si se intentan dronear a través del alambre El dron va a salir marcado Me encanta, me encanta Me parece, hostia, polotes Me encanta, de verdad Me parece un defensor Súper, bueno, una defensora súper llamativa Y creo que va a pegar muy fuerte Va a pegar muy fuerte porque Va a ser más útil que Doc y Rook Y va a tener la Ako O sea, que yo creo que Doc y Rook Van a empezar a pasar a segundo plano Teniendo esto Como le pongan piñas de impacto o algo así Tremendo, eh, tremendo Tengo muchas ganas Además tiene una habilidad que es normal Que no es en plan algo ¡Clones! ¿Sabéis lo que quiero decir? Tiene una habilidad normal Y eso se agradece, ¿no? Un alambre de espino que sea más fuerte Bandit tiene una batería Esta mujer tiene un alambre más fuerte Parece incluso que es del año cero Bueno, atacantes, vamos allá Porque esto cada vez se pone más interesante Odin, ¿vale? De Noruega Chico Este tiene que molar Seguramente sea rubio Dice Weapon La C7E Es decir, el... El arma de Yakar Que yo creo que va a ser la que más se va a usar El AK-12 Me parece muy raro que tenga dos fusiles A mí esta filtración... Me chirría un poco, eh Pero bueno, puede ser Bueno, si tiene el AK-12 me tocó el hielo negro hace poco La SDP-9MMM ¿Vale? Que es la pistolita de los rusos Esa pistola va bastante bien La que es como más pequeñita Pues esa Y la PMM Que esta es la de... Ay, ¿de quién es esta pistola? De... De Eco Creo que es Ay, no sé de quién es Es que el tema de las pistolas Ahí me pierdo Creo que es de Eco, ¿vale? Y... Y no sé por qué también marcan la... La escopeta ¿Vale? Bueno, porque aquí dice... Bueno, es que... Es que no sé por qué está marcado Esto... A mí esto me... A ver si pone algo por aquí Eh... No No pone nada No sé por qué está ahí marcado La verdad Pero bueno, igual es como... Que igual no lo tienen claro Y lleva este armamento No sé Pero bueno, a lo mejor también lleva la escopeta de... O sea, no sé En ataque no tiene por qué llevar escopeta Pero bueno, está aquí No sé, esto es Mimelia, ¿vale? Porque aquí habla que puede tener la C7E La M870 Debe ser, pues eso Que a lo mejor el lugar de tener... O sea, que no saben si va a tener este arma o este Y que luego de secundaria puede tener esto Él acaba muy bien Esta arma ya calva que te cagas O sea, que realmente puede llevar lo que quiera, ¿vale? Y dice que va a ser dos de armadura, dos de velocidad Agente estándar, donde los haya Y bueno, dice... Gadget Stealth Spider, ¿vale? Bueno, una araña drone, ¿ok? Que puede trepar paredes Superfície... Un drone que lo puedes mover ahí, ¿eh? Por paredes, por techos, por donde quieras, ¿vale? Y dice que puede hacer agujeros a través de paredes Que no estén reforzadas Y obviamente que se puedan romper, ¿no? No puedes, yo que sé Atravesar un suelo que no es destructible, ¿vale? Dice que puede disparar una carga Que repela a los atacantes Repelis Attackers Health Overtime While Within the... Bueno, a ver, espera Aquí viene mi inglés de Oxford, ¿vale? Tengo entendido que dispara una carga Que hace daño a los atacantes No sé a qué se refiere con AOE Un momento que lo miramos Bueno, lo he estado mirando No tengo ni idea de qué es AOE De verdad, Age of Empires Es lo único que se me ocurre Si alguien lo sabe Que lo digan Porque es una verbiatura Y ahí ya me pilla Ya ese vocabulario en inglés Me puede pillar Si alguien lo sabe En los comentarios Que lo deje, ¿vale? Pero bueno Es algo así como que Va bajando tu vida Debe ser como una especie de carga De lesión, digamos Porque dice que Va quitando vida Overtime O sea Durante el tiempo Mientras, no sé Entiendo mientras lo tengas inyectado O sea Que debe de disparar Como una especie de pincho Que te va bajando la vida Oso, no En plan No creo que quite mucha vida No creo que el dron Sea una cosa letal Pero lo que sí que puede estar bien Es eso, ¿no? Lo de poder con el dron Atravesar paredes Y ir por el techo Y tal Porque puede ayudar mucho A dar información Puedes dejar el dron Subido a un techo Que no lo vean los enemigos Bueno, los defensores Está bien Odín Pero sinceramente El defensor le da mil vueltas O sea ¿Dónde va a parar? Es mucho mejor, ¿vale? Aquí hay una imagen Parece filtrada No sé si será un concept art Que han metido ahí O qué Pero la verdad es que Es bastante feo No vamos a negarlo Tampoco es que se vea un cagado Pero bueno, ahí está Y ahora viene Ahora viene lo bueno, chavales Ojo aquí Porque aquí nos dice Upcoming Es decir Y va a llegar Arcade playlist O sea Llevo pidiendo estos siglos Porque Remusix Que sí Que las ranked mola mucho Pero el resto Casual y un ranked Son un poco aburridas Y una lista arcade A mí me va a dar la vida Porque yo ya sabéis Que juego muy A pasármelo bien A divertirme Y esto Va a estar muy bien, ¿vale? Van a poner un Gang Game Es decir Un juego de armas Para quien no sepa Lo que es un juego de armas Por así decirlo Imaginad que tienes que hacer 20 bajas ¿No? Pues esas 20 bajas Cada baja que hagas Te va cambiando el arma No sé cómo lo harán Porque tienes que respawnear Si hacen esto No tengo ni idea O igual Se refieren a que Van a poner el modo De una bala A un muerto Con la digger Que pusieron Que era un modo divertidísimo Así que No sé A ver si lo meten Y luego Ojo con esto Capture the flag O sea Capturar la bandera No sé No sé No sé No sé A ver Estamos hablando de un juego Que hay atacantes Y defensores Quiere decir que Los defensores No pueden capturar la bandera Así que intuyo Que será un Capturar la bandera Ante los atacantes Coge la bandera Y la sacan Se va a parecer Bastante a rehén No sé si cambiarán Las posiciones No sé si lo harán A lo mejor Igual incluso se animan Y lo hacen competitivo Y no solo bombas Sino también capturar la bandera No lo sé No lo sé Pero tiene muy buena pinta Un capturar la bandera Puede molar No sé si habrán respawns Yo imagino que no Por como es la dinámica De Rainbow Six Pero esto puede molar Muchísimo Pero muchísimo Es algo que yo creo Que a Rainbow le hace falta Actualmente a Rainbow le hace falta Más variedad De contenido Tener más cositas Y también le hace falta Un poco el crossplay Pero bueno Eso es algo que de momento Está en el aire No han dicho nada Del crossplay O sea que ni sí Ni no Y luego por último Aquí abajo nos pone Que van a balancear Las ópticas de los rusos No sé qué harán Aquí dice que se van a volver Normales Es decir que la Akog De los rusos Ahora va a ser la Akog Que tiene todo el mundo Ya sabéis que la Akog De los rusos es diferente Pero a mí personalmente Bueno yo personalmente Pienso que la Akog De los rusos Mola más En plan que se ve mejor Es más clara Pero bueno No sé También me da la sensación De que tiene menos zoom Pero bueno Es un poco lo que yo siento Así que todas las Akog De los rusos Las mirillas rusas Las van a cambiar No sé si todas Todas Porque por ejemplo La holográfica de los rusos A mí personalmente Me gusta mucho Pero que no la toquen Y luego por aquí dicen Que la RG15 Que es creo que Si no me falla mal La memoria es esta Es la de Sofía Yela ¿Vale? Que tiene punto rojo Lo que van a hacer Va a ser sacar el punto rojo O sea lo van a seguir teniendo Y se lo van a poner A todas las pistolas Entonces todas las pistolas Van a poder tener Punto rojo Se lo voy a poner A todas las pipas Porque las pipas Con punto rojo Apuntan mucho mejor Las cosas como son ¿Vale? Entonces simplemente Que van a meter eso Punto rojo En todas las pistolas Capturar la bandera Gun game Juego de armas Y le van a cambiar Todas las medidas A los rusos ¿Vale? Toda esta información No sé hasta qué punto Será real ¿Vale? Son leaks O sea que puede que sean Verdad Puede que no Puede que sea Semi verdad Semi no ¿Sabéis? Puede ser que yo que sé Pues que al final El atacante no haga eso Haga una cosa parecida O sea que al final Son leaks No nos podemos friar 100% de esta información Aún queda bastante Para que salgan Los nuevos agentes Pero aún así Yo creo que es información Que se puede aproximar Bastante a la verdad A medida que vayan Habiendo noticias De este estilo Pues yo las voy subiendo Así que como siempre Suscripción y campanita Ya sabéis chicos Y nada Espero que os haya molado Mucho esta información Que la disfrutéis un montón Que la comentéis Con vuestros colegas Que lo compartáis Y poco más Muchachos Poco más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao